Para convertir una fracción en decimal, siempre que debajo haya un 1 con puro 0, la técnica es, primero copias el número que está arriba, que es el 47. Ahora debajo contamos cuántos ceros? Dos ceros, ¿verdad? Entonces, desde acá, como hay dos ceros, contamos dos números. 1, 2, justo por acá. Acá viene el punto. Y en los espacios vacíos siempre se debe completar con 0, así. Así que resulta 0.47, es decir, la cantidad de ceros abajo es la cantidad de números que se desplace el punto.